Bienvenidos a Sin Comercial, esto es Room to be Recorded. ¿Y cuál es esta técnica? Miren, en el 2004 leí el primer libro del Dr. John C. Maxwell, las 17 cualidades esenciales de un trabajador en equipo. Y percibí que lo leí sumamente rápido, es un libro de 180 páginas. Después, con Las Pequeñas Grandes Cosas, 163 maneras para alcanzar la excelencia, de Tom Peters, un libro de prácticamente 600 páginas, me di cuenta que también lo leí sumamente rápido, cosa que también sucedió con otro gran libro, que es Titanes, de Tim Ferriss. ¿Y por qué se leen tan rápido? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Y qué es lo que descubrí aquí? Que utilizan esta técnica que yo llamo Quiero Más. Los artículos no pasan de más de 8 páginas, cuando mucho 10, pero no creo, entre 4 y 6 páginas, con una escritura muy amable, muy ágil y además muy atractiva. O sea, hacen que quieras leer el siguiente artículo y el siguiente y el siguiente, y así te van llevando de la mano, lo cual hace que la lectura sea muy sencilla. Ese es el fundamento de las salas RTBR, o mejor conocidas como Room to be Recorded. generar pequeños contenidos que no vayan entre, que vayan, perdón, entre 2 a 10 minutos, aunque ya tengo 2 generados de 30 segundos, con un contenido robusto, con una idea original que llame la atención y que le pueda dejar al usuario una solución, una respuesta o una idea para reflexionar, con la intención de que genere este mismo efecto de Quiero Más. Quiero escuchar el siguiente episodio, quiero escuchar la siguiente sala y vamos a ver cómo funciona. Ya les iré contando. Cuéntenme ustedes si ustedes ya aplican esta técnica de Quiero Más, si ya la conocían o si piensan utilizarla. Gracias por escucharme. Esto fue Room to be Recorded aquí en Sin Comercial.